El barroco es un periodo sumamente complejo, de manera tal que vamos a hacer una simplificación extrema en esta clase para que ustedes partiendo de cero puedan entender mínimamente los conceptos básicos del barroco, de manera tal que les he hecho una introducción general, vamos a hacer dos introducciones, una introducción al periodo, al ámbito cultural histórico del barroco, le vamos a dedicar unos pocos minutos y luego vamos a hacer una introducción general al arte del barroco y después como siempre vamos a dedicarnos a arquitectura, escultura y pintura. Bueno, con respecto a las imágenes que venimos viendo a lo largo del curso, ¿ustedes se acuerdan de esta imagen? Muy bien, la escuela de Leonardo, es una obra que está en el Museo del Prado y que nosotros hemos comparado con el autorretrato de Caravaggio, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho cuando comparamos en la primera clase esta Gioconda, la Gioconda del Prado, con el autorretrato de Caravaggio que se pone como un Baco ahí, como un Dionisios? ¿Qué hemos dicho? ¿A qué corresponde cada una? ¿A qué época, a qué periodo corresponde una imagen y la otra? Renacimiento y barroco. ¿Qué diferencia recuerdan ustedes que encontramos entre estas dos imágenes? El color local frente al color reflejo, el movimiento frente a la sensación estática de la Gioconda, ¿no es cierto? La línea de contorno, el fondo, muy bien, la profundidad limitada frente al infinito que hay detrás de una obra del barroco, de manera tal que ustedes ya tienen conocimientos para poder profundizar más en esta clase apasionante del barroco, porque hay gente que realmente el barroco le apasiona desde el punto de vista musical, de la ópera, de la danza, de la pintura, de la arquitectura, de manera tal que ustedes ya tienen algunos elementos que, si vemos, ¿no? Estas dos esculturas, ¿qué recuerdan ustedes lo que hemos visto? ¿Qué diferencia encontramos entre estos dos Davides? El David de Bernini tiene movimiento, tiene un desnudo sugerido, tiene expresión, mientras que el David de Miguel Ángel es el desnudo total, inexpresivo y es estático, ¿no es cierto? Y por último, ustedes recordarán que también hemos comparado edificios, ¿no? ¿Se acuerdan de la tipología de este edificio? Muy bien, es un palazzo renacentista, como bien ha señalado, basamento, el desarrollo del edificio y termina con una gran cornisa, con el remate aterrazado, como tantos edificios de Buenos Aires. Bueno, hemos visto que en el barroco vamos a también a tener las mismas características que hemos visto en escultura y pintura, de acuerdo al formato, ¿no? Que es arquitectura, vamos a ver color, vamos a ver recarga decorativa, y vamos a ver muchas otras cosas a lo largo de esta clase, que va a comenzar, como les dije, con el contexto cultural del barroco. Gracias.